MAPA Bien, estamos en este encuentro organizado por la gente de MAPA, en este caso quien está aquí a mi lado para hablar de la producción porcina y de los chacinados también, es Martín de Gildenfeld, quien está acá junto a mí. Primero, bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, primero saber qué te parece esta iniciativa de MAPA. Bueno, MAPA, nosotros desde un principio quisimos integrar la mesa para dar a conocer al consumidor en general, a los nutricionistas en particular, cuáles son las ventajas de la proteína animal, que es la base que utilizamos para la producción de chacinados, por ejemplo, y la base de nutrición para cualquier individuo. ¿Crees que es importante este tipo de reunión entre distintos sectores, entre distintas cámaras, distintos lugares, distintas producciones? Sí, 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 por supuesto. En esto nos juntamos todas las cámaras representativas de la proteína animal, de todas las carnes, los lácteos, huevos, ¿no es cierto? Con un solo objetivo, y que, repito, es dar a conocer los beneficios, la actualización de los valores de la proteína en la nutrición, tan necesaria para los individuos y de todas las edades. Estamos convencidos que va a haber un crecimiento en el consumo de nuestros productos en base a este conocimiento que tenemos que difundir. Y en base a lo que fue la presentación del ingeniero Uccelli, consultarte acerca de cómo estás viendo la industria de ustedes, cómo está viendo el cerdo, el chacinado, cómo lo están sintiendo, cómo lo están viendo, y también qué pensás de lo que dijo Uccelli. Bueno, la producción porcina en nuestro país, como decía Juan, está creciendo y con grandes beneficios, o sea, estamos teniendo un cerdo cada vez más magro. Ahora lo que falta es buscar más peso para poder lograr el abastecimiento total de la industria y poder abastecer al consumidor por el canal fresco cortes porcinos de calidad, que ya lo estamos haciendo, pero como en un futuro vemos que este corte va a llegar a sustituir los cortes vacunos, tenemos que trabajar fuertemente para incrementar la producción para poder lograr ese objetivo. Como decían hoy, el plato es uno solo, todas las carnes estamos ahí, los argentinos somos uno de los mayores consumidores de proteína animal en el mundo, eso tenemos que seguir, tratar de seguir siéndolo, y compartir con las otras carnes el plato de los argentinos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Era Martín de Guildenfer, aquí en este evento organizado por MAPA, él es de la Cámara de Chacinados, hablando por supuesto de este evento que se realizó aquí en la Bolsa de Cereales de MAPA.